10 variedades de sarracenia más hermosas Sarracenia es un género de plantas con flores que comprende 9 a 11 especies de plantas carnívoras nativas de Norteamérica. El género pertenece a la familia sarracenia ceae que también contiene los géneros darlichtonia y eliamfora. Sarracenia son plantas carnívoras indígenas del este de Estados Unidos, desde el este de Texas al área de los grandes lagos y sudeste del Canadá, con la mayoría creciendo en el sudeste de los Estados Unidos. Las hojas de las plantas forman recipientes para atrapar insectos, por eso son llamadas plantas odres. Producen enzimas para digerir sus presas. Los insectos son atraídos por la secreción del néctar, así como una combinación de olores y colores. Los insectos caen en el interior, no pueden escapar y la planta se alimenta de ellos. La planta tiene proteasas y otras enzimas para la digestión de sus presas. Número 1. Sarracenia purpúrea. Especia de planta carnívora crece naturalmente en el norte de California, en las montañas de Clamath y en el norte de Sierra Nevada. Su rango de distribución se extiende por la costa este, la costa del Golfo de Estados Unidos y por todo Canadá. Es una planta carnívora perené con hojas modificadas en forma de jarras que se disponen en una roseta. Pueden llegar a medir entre 20 y 60 centímetros de altura. Sus hojas se caracterizan por ser peludas, pueden llegar a medir de entre 10 y 30 centímetros de largo. El color de las hojas puede variar entre un brillante amarillo verdoso a púrpura oscuro. Los lanzadores son curvos, pueden medir hasta 30 centímetros de altura ensancheándose prominentemente hacia la boca. Encima del lanzador tiene una campana en forma vertical, por la cual la jarra siempre se encuentra llena en su mayor parte por agua de lluvia. Produce flores solitarias de aproximadamente 5 centímetros de ancho. La flor tiene 5 pétalos rojos, redondos, carnosos, además desarrolla zépalos gruesos y de color rojo. El fruto de esta planta tiene forma de cápsula con semillas en su interior. La reproducción de la planta de jarra púrpura generalmente ocurre por la plantación de su semilla. Aunque también puede ocurrir por fragmentación de los rizomas o por división de la planta. Es una planta de fácil cultivo que se adapta fácilmente a los cambios climáticos, lo que hace una planta ideal para el cultivo en el exterior. La alimentación de esta planta está compuesta principalmente por moscas, hormigas, arañas, entre otros. Número 2. Sarracenia leucopilla. Como todas las especies de Sarracenia, es nativa del Nuevo Mundo y habita en sabanas húmedas y nutrientes del Pinus palustris a lo largo de la costa del Golfo de los Estados Unidos. Por lo general al oeste del río Apalachicola, en Florida. La especie es muy variable con respecto a sus hojas en forma de jarras con plantas en algunas localidades, llegando a casi un metro de altura, mientras que en otros las plantas pueden ser diminutas. Produce flores de color carmesí en la primavera antes de que crezcan las hojas carnívoras característicamente pequeños. Estos son generalmente seguidos en el solsticio de verano con hojas planas no carnívoras conocidas como filodios. Es una de las especies de Sarracenia más grandes y vistosas que han hecho vulnerable a los cazadores furtivos, así como el interés del comercio floral. Sin embargo, como es el caso con muchas especies de Sarracenia, la mayor amenaza es la pérdida de su hábitat de humedales únicos para el desarrollo a lo largo de la costa del Golfo. Así como la sucesión del bosque que históricamente se mantuvo en jaque por el fuego. En el cultivo es generalmente menos tolerante de las condiciones de agua estancada y requiere suelo con un adecuado drenaje manteniendo los niveles de humedad necesarios para prevenir la pudrición de la raíz. La planta jarra blanca es una planta carnívora de jarra con trompetas de color distintivo rojo y blanco. Se puede propagar por división de rizoma, por separación de brotes y a través de su semilla. Siempre y cuando se mantengan las condiciones del suelo y humedad adecuados para el desarrollo exitoso de la planta. Se pueden cultivar con relativa facilidad. Es una planta muy resistente que se mantiene muy bien tanto en interiores como exteriores. Número 3. Sarracenia flava. Planta carnívora amarilla. Su área de distribución se extiende desde el sur de Alabama, a través de la Florida y Georgia, hasta las llanuras costeras del sur de Virginia y Carolina del Sur. La hoja tiene forma de jarra, la parte más alta de la tapa u opérculo, lo que protege de la lluvia en la jarra y diluir las secreciones digestivas dentro. En la primavera, la planta produce grandes flores con simetría pentalobulada. Los pétalos amarillos son largos, gorreosos y cuelgan sobre el estilo de la flor al final de un escapo de 50 centímetros de largo. El estigma de la flor se encuentra en las puntas de los rayos de este paraguas. Insectos polinizadores generalmente se introducen a la flor desde arriba, forzando su camino en la cavidad entre los pétalos y paraguas, y depositan cualquier polen. Llevan sobre los estigmas, como entran. A finales del verano y el otoño, la planta deja de producir hojas carnívoras y en su lugar produce planas, pilodios no carnívoros. Eso es probablemente una adaptación a bajos niveles de luz y a la escasez de insectos durante los meses de invierno, y muestra claramente el costo del carnivorismo. La planta carnívora amarilla es fácil de cultivar y es una de las más populares plantas carnívoras en horticultura. Número 4. Saracenia rubra. Es fácil de reconocer porque tiene delgadas hojas de color rojizo, pitcher, que no brote en la parte superior. Su gama se extiende desde el sur del Mississippi, a través del sur del Alabama, el Panhandle, y Florida y Georgia, hasta las llanuras costeras de Virginia y Carolina del Sur. Tiene trampas de insectos utilizando una hoja laminada que, en esta especie, es generalmente la más pequeña y más estrecho que la mayoría de las especies. Por lo general no excede los 65 centímetros de altura. El color de esta planta es verde pasando por las nervaduras rojas, tonos amarillentos cobrizos y algunas pueden presentar ligeras areolas blancas. Estas saracenias desarrollan hojas finas y altas en primavera y otra fase de hojas más cortas y robustas en otoño. Las flores son proporcionalmente más pequeñas que en otras especies de color rojo, aunque en algunos casos pueden ser amarillas sin necesidad de tratarse de plantas sin pigmentación roja, donde evidentemente las flores son de color amarillo o verdoso. No suele alcanzar más de 65 centímetros de altura. 5. Sarracenia citacina Es una planta pequeña, por lo general mantiene sus lanzadores fuertemente contra el suelo en una roseta plana postrado. La coloración de esta planta resulta también llamativa. Las hojas son de color verde en su base y son inferior, con la cúpula de un tono que puede ir desde el verde más o menos estriado, de rojo, hasta un rojo granate violáceo intenso, que puede depender tanto de la propia planta como de la luz que reciba. No todas las hojas de la planta de jarras del loro son de color púrpura. El tamaño de la planta es modesto, alcanzando un diámetro de entre 20 y 40 centímetros. Los jarros crecen horizontalmente, por lo que no alcanzan apenas altura. En general, en estado natural habita desde el sudeste de Georgia hasta la llanura costera de Florida, así como el sur de Alabama y Mississippi, y el extremo del sudeste de Louisiana. Se reproduce mediante la polinización cruzada de las flores y de esta semilla. Número 6. Sarracenia oriofila Tiene hojas muy modificadas en forma de cántaros que actúan como trampas de caída para las presas. Las estrechas hojas de jarras son tubos ausados que se elevan hasta 75 centímetros del suelo, con una boca de 6 a 10 centímetros de circunferencia. Es originaria de América del Norte. La planta atrapa insectos utilizando una hoja enrollada tubular que recoge los juegos digestivos en la parte inferior. El tubo de la jarra de esta especie es similar al de la sarracenia plava, pero tiene una boca y un cuello de jarra más anchos y suele ser algo más corto, alcanzando los 60 centímetros. En primavera la planta produce flores grandes y amarillas con simetría quíntuple. Los pétalos amarillos son largos y en forma de correa y cuelgan sobre el estilo de la flor en forma de paraguas que se sostiene boca abajo al final de un escapo de 50 centímetros de largo. Número 7. Sarracenia menor Es una planta perené, terrestre, rizomatosa, herbácea y carnívora, del género sarracenia. Como todas las sarracenias es originaria de América del Norte. El epiteto menor específico significa pequeño y se refiere al tamaño típico de los lanzadores. La forma típica es una planta relativamente pequeña con cántaros de unos 25 a 30 centímetros de altura. Una forma especialmente grande con cántaros de hasta 90 a 120 centímetros de altura crecen las marismas de Oquefenoque en la frontera de Georgia y Florida. Los tubos son en su mayoría verdes en todas las partes, pero también pueden ser rojizos en la parte superior. La floración ocurre de finales de marzo hasta mediados de mayo. Las flores son de color amarillo e inodoro. Se ha sugerido que la luz que brilla a través de estos parches atrae a los insectos voladores más hacia el interior del cántaro y lejos de la boca del mismo. La jarra está llena de agua y enzimas producidas por la planta y útiles en la digestión de las presas. En la naturaleza parece muy atractiva para las hormigas, aunque también atrae y se alimenta de una amplia variedad de insectos voladores. Número 8. Sarracenia alata Como todas las especies de la Sarracenia, es nativa del Nuevo Mundo, sur de Alabama y este de Texas, donde crecen los humedales y las sabanas abiertas, normalmente con Pinus palustris. Su hábitat se divide en dos áreas geográficamente separadas, una en cordillera oriental en el este de Louisiana, en el sur de Mississippi y en el oeste de Alabama, y otra amplia en el oeste desde el este de Texas hasta el oeste de Louisiana. Entre los miembros de Sarracenia, el colorido floral de Sarracenia alata es extraordinariamente diverso. Las flores pueden ser de color crema, blanco, verde, amarillo o rojizo. Como las variaciones de color floral existen dentro de las poblaciones apartadas, cientos de kilómetros de cualquier otra especie de Sarracenia, estas variaciones no se pueden atribuir a la hibridación. Exhiba a menudo más de un patrón a rayas y crece más alto. Número 9. Sarracenia rocea Es una planta carnívora del género Sarracenia. La planta tiene flores más grandes, detallos más cortos. La planta tiene pétalos de color rosa claro, una característica única para el género. La planta tiene la estructura de hoja algo diferente. La especie es nativa de la costa del Golfo del Sudeste de Estados Unidos y se ha encontrado de Mississippi a Georgia. Sin embargo, las áreas en las que se produce la planta se están desarrollando, por lo que el hábitat de la especie está amenazado de extinción. Número 10. Sarracenia, Yonesi Es endémica de los pantanos en las montañas en la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur. Tiene cántaros tubulares, huecos de color verde con betas granates. Es una herbácea perenne sin tallo que requiere plena luz solar para crecer. Las flores suelen ser de color granate de cinco pétalos globulares y producen un olor fragante. Las jarras producidas son estrechas con una tapa horizontal para evitar que entre demasiado agua de lluvia en el tubo. La jarra atrae moscas y otros pequeños insectos para que se alimenten de ella, atrayéndolos con hojas de colores y olores dulces. Los lados de la jarra son cerosos y resbaladizos, lo que evita que los insectos escapen una vez atrapados. El néctar paraliza los insectos y los fluidos digestivos. En la hoja tubular descomponen el insecto, lo que permite que la planta luego absorba los nutrientes. La planta tiene una altura de 21 a 73 centímetros. Las flores fragantes nacen solas en escamas erectas de abril a junio y la formación de semillas se produce en agosto. En esta hoja tubular de un mundo no par iki pétalos Massachusetts猪 R 나중에 se Ort se aparecerá en una zona de vie conυχación y la formación humana. Gracias.